Por más que el gobierno luchó para que no sucediera, hoy un juez federal en Arizona publicó fotos de las llamadas hieleras de esos centros de procesamiento donde la patrulla fronteriza lleva a los indocumentados que son detenidos y los mantiene a una temperatura sumamente baja. Cristina Londoño tiene las imágenes y nos cuenta por qué para los defensores de los inmigrantes esto es una gran victoria. Se sabía desde hace tiempo, pero estas fotos dadas a conocer hoy por un juez federal ponen el dedo en la llaga de lo que sucede en las llamadas hieleras. Las terribles condiciones en las que permanecen los detenidos durante días, durmiendo en el suelo sin mantas ni colchones. Los niños confinados en cuartos muy pequeños sin nada que hacer durante horas. El ver que una madre tenga que cambiar a su bebé el pañal en ese piso de concreto frío, la única protección es esas hojas de aluminio. Preciado es parte de la demanda contra el gobierno por el trato que se le ha dado a los indocumentados en esos lugares. En este testimonio, por ejemplo, un experto en correccionales describe a los detenidos como sardinas enlatadas, algunos obligados a dormir en el suelo bajo el inodoro por falta de espacio. William y Walter Oliva estuvieron en uno de esos centros cuando vinieron a reencontrarse con su mamá. Así de piedra, como bancas. Cuando uno se quería dormir, había mucho frío. Y no se podía ver el día, la noche, porque era bien oscuro. La publicación de las imágenes y de los testimonios es considerada una victoria por defensores de los inmigrantes. El gobierno luchó hasta el último momento por mantenerlo sellado. Preciado dice que para que las condiciones en las hieleras cambien, hay que ganar el caso aún en etapa preliminar. Necesitamos que la patrulla fronteriza se haga responsable de estas personas bajo su cuidado y que les dé un trato humano y legal, constitucional. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. En redacción a este reportaje, la patrulla fronteriza nos dijo que su misión es hacer cumplir las leyes del país. Esto fue en un comunicado. Dicen que esas leyes son importantes y que también es importante respetar las libertades civiles de todos los individuos con los que interactúan. Añadieron que los centros de procesamiento están diseñados para detenciones cortas y son sometidos a inspecciones sorpresa. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Suscríbete.